Hey nena no me trates más Hey nena no me trates así Porque no puedo resistir Hey nena no me trates así Ya que tu sueño no lo voy a vivir Y ahora no sé que pasar Porque contigo yo quiero estar Porque lo nuestro no tiene final Pero juntos vamos a acabar No, no baby No, no baby Hey nena no me trates más Ya que tu sueño no debe estar Hey nena no me trates así Vente y ahora vamos a bailar Hey nena no me trates así Porque tu sueño no voy a cumplir Y ahora no sé que pasar Porque contigo yo quiero estar Porque lo nuestro no tiene final Pero juntos vamos a acabar Hey nena no me trates así Hey nena no me trates así Yo no te amo Y ahora vamos a bailar Tienes que iré Tienes que iré Tienes que iré